Tengo que evaluar, tengo que ver, nada, alguien está bien, hoy, hace un ratito nomás, hizo una muy buena práctica, un muy buen entrenamiento, lejos de cualquier consideración de acuerdo al golpe que tuvo, está bien. Y bueno, evaluaremos y consideraremos ya ahora con gente nueva y con gente que vino no hace mucho y ya tiene un grado de entrenabilidad parejo al resto del equipo que ya venía de antes, como para decidir el equipo. O sea, no quiero hacer tantos palabreros, no lo tengo decidido todavía y lo decidiremos seguramente mañana. Fran, Villaruel y Julián Fernández, por características, ¿pueden jugar juntos? La misma pregunta para Salinas y Albertengo, si podemos ver este tándem, tanto en mitad de cancha como en ataque. Dentro del sistema que estamos utilizando, Villaruel y Julián Fernández podemos jugar juntos tranquilamente. Dentro del sistema que estamos utilizando, los dos posteriores que usted dijo, no, porque ocuparían una misma posición de cancha. Ahora, si dentro del transcurso del partido o de un partido al otro, peregrineamos otro sistema de juego, sí, pueden hacerlo. Frank, te consulto por Albertengo si lo más lógico es pensar que va a estar el titular del día domingo. ¿Y qué sería lo más lógico? Por eso te pregunto si lo más lógico es eso o no. Lo más lógico sería que yo evalúe bien y ponga el que creo que está mejor. No hay otra. ¿Cuál cree que está mejor entonces? ¿A esta altura del día? ¿Hoy? Claro, usted no escuchó la respuesta anterior, pero no hasta mañana. No se puede ver la respuesta. ¿Usted quiere que juegue al Albertengo? No, con suerte, únicamente. Nada, bueno, estamos en evaluación. Yo creo que ha hecho un buen partido. Ayer había dos para ese puesto, hoy hay tres. Con todas esas vicisitudes de día y de vuelta. Y bueno, consideremos quién esté mejor para que juegue en esa posición. Frank, ayer jugó Aníbal Moreno por Argentina. ¿Cuánto tiempo pudiste trabajarlo, pudiste verlo y qué esperás vos de una especie de refuerzo interno que hoy no lo tenés? Y más allá de la llegada de Fernández y de Villaruel, es un chico que cuando debutó aquí generó una expectativa y un futuro promisorio en el mundo New West. Lo que yo voy a decir es una opinión particular, no institucional. Me abocaron con mi nombre propio. No lo conozco Aníbal Moreno, no lo tuve nunca. No tuve dos, dos entrenamientos, tres. O sea, lo digo como un ejemplo. A mí me da orgullo que jugadores nuestros tengan en la selección. Pero prácticamente dos meses o más en una selección es demasiado. Entonces, parece que es una crítica. Y yo lo pienso más desde un orden. Primero y principal, entiendo que hay que darle los jugadores a la selección. De cualquier índole, no, y panamericano, la mayor, lo juvenil. Pero, cuando no hay un tono de igualdad, entonces se te hace muy difícil ser ecuánime en tu opinión. A él y a Panchito González, no los conozco. Y sé que son jugadores importantes. A ver, que se entienda. Pero hay algunos de ellos que dicen, ¿pero cómo no los conocen? De hecho que los conozco. No puedo entrenar nunca con ellos. O sea, yo como técnico a cargo de ellos, no he tenido opciones. Y Panchito primero se fue de sparring. La verdad no sabemos qué entrenó. Perdón si a alguno le molesta, pero digo la verdad. Y si alguna idea me equivoco, o cuando me equivoque pido disculpas. Pero me gusta ser honesto en lo que pienso y en lo que digo. Lo veíamos más por televisión haciendo tenis fútbol, que no sabemos qué gran entrenaria tuvo durante un mes previamente. Está mal que haya ido de sparring, me parece extraordinaria. Pero inmediatamente se va ahora el torneo amistoso, ni es el nombre, sinceramente. Y entiendo que estaría buenísimo eso, si sería para todos iguales. Pero yo si no escucho mal, no escuché mal el montón de instituciones que negaron a los jugadores. Bueno, de hecho tienen que convocar futbolistas del ascenso. Bueno, pero en ese que es el ecuánime. Pero bueno, esto lo he hablado con quien corresponde. Bueno, me parece que la disquisición de Cudelka ya está, ya le explicó al colega que no tiene relación y referencia con los pibes del juvenil. Porque la verdad que tiene razón lo que dice Cudelka. Está recién ingresando.